¿Tú con quién vives? Con ellos dos. O sea, que ustedes son tres. Somos tres. ¿Eres hijo único? No. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. ¿Y tu otro hermano qué hace? Mi otra hermana no trabaja tampoco. Ella es mantenida por el esposo. Ella cuida a sus cuatro hijos o niñas y niños. Listo. Bueno, ¿qué estarías tú dispuesto a cambiar hoy? Aquí tengo la lista. ¿Listo? Sí, lea que yo escribo. Ok. Este, quitar el problema de mi estómago. Desde los, ok, so, ¿quiere explicación? Sí, necesito saber para ayudarte. ¿En qué consiste el problema? Ok. Aquí está la nota. Desde 13 años tengo un problema en el intestino que los doctores no me han encontrado. Pero un naturista con microscopio me vio y dijo que tengo el colon paralizado. Casi todo lo que como me hace daño y la comida no me digiere bien. Por esa razón me duele mi cuerpo y no puedo recuperar mis energías y no logro estar activo. No logro tener vida normal por este problema. Y no puedo digerir, o no puedo trabajar, obviamente. Ok. Hay más descripción, pero no sé si quieres escucharlo más. Yo te voy preguntando, porque recuerda que yo estoy escribiendo. Entonces no puedes leer muy de corrido porque yo no alcanzo a escribir todo eso. Yo te pregunto. No, sí, sí. Dicen que mi colon está inactivo. Sí. O sea que tú no defecas. Sí, sí, sí hago del baño, pero no. Entonces no está inactivo tu colon. Los doctores pueden quitar el colon y una persona puede vivir sin él, según, pero no a su máximo potencial. Con una bolsita al lado y casi, pues, inservible. Y quitarlo para qué si tú me estás diciendo que tú defecas normal. Se estanca la comida, no camina. O sea, es que tengo muchísimos otros problemas aparte de eso. Sí, yo estoy tratando de entender cada cosa para poderte ayudar. Ok. Disculpe su pregunta. Listo. ¿Qué más? Número dos. Sale líquido por el recto. Ese es el dos. Hay que quitar eso. Sí, es. Pero me imagino que ya fuiste a un hospital, al médico, y te digo que es eso. Sí, claro que sí. Eso ya años y años. Ya he tomado muchos suplementos. En mi opinión, del mejor que he encontrado del, yo diría el mundo. Suena como exageración, pero he recorrido por muchas ayudas. Sí, vamos a mirar la hipnosis que permite, porque la hipnosis es un procedimiento de la psicología, que tiene que ver con emociones, sentimientos, tristezas, rabias. Bueno, tengo sospecha que esto puede ser psicológico de algún modo. Siguiente. Ok. Ok, tres, regular el azúcar de mi sangre. ¿Eres diabético? Ah, no sé el nombre clínico, pero leo la descripción, si gustas saber. No, esperate que estoy preguntando. Mmm. ¿Tu páncreas está funcionando? Sí. Sí está funcionando. Sí. A mí, yo he ido por muchos doctores y me han tratado. ¿Tú tomas insulina? ¿Te aplican insulina? No. Entonces, ¿por qué dices que el azúcar está descompensado si veo que el páncreas está funcionando y es el encargado de eso? Bueno, yo evito tomar drogas porque ya estoy cansado de los experimentos que me han hecho. Entonces, a mí se me bajaba, vamos a suponer que no, que me sentía mareado. Y me han tomado la temperatura como de la sangre, una gotita para el azúcar y está baja la numeración. Tenía un amigo que tenía, que era su mamá era enfermera y me revisó. Eso era como el Bosque 2015. Y es donde empecé a observar qué ocurría. O sea, parece que tienes baja el azúcar entonces, según entiendo. Sí, está baja. Le leo la descripción para que vea. Siento fatiga, luego me siento tembloroso. Después pierdo sensibilidad de mi cuerpo al punto que me caigo y desmayo. Mis ojos se voltean y solo veo lo blanco. Luego estará a punto de desmayarme. Esas son las descripciones de lo que me ocurre. Listo, ya lo escribí. Siguiente. Siguiente. Cuatro, quitar el problema de las uñas de mis manos y mis pies. Y se ha calado muchísimas cosas también. Se me quiebran y tienen apariencia como hongos o deficiencia, pero los doctores no están seguros. Me han dado medicina y no me quito. Y por años me he tomado y puesto varias cosas. Entonces, ¿siguiente? Sí, siguiente. Cinco. Soy extremadamente sensible a los olores, a químicos, jabones, perfumes y más. Me empieza a arder mi nariz. Aquí puede parar de escribir. Mis ojos me da ganas de hacer del dos también. Me da vómito y luego diarrea. Cuando son expuestos como químicos, como cloro, ajax, así. Después siento que me voy a desmayar cuando estoy expuesto a ellos. Ok. ¿Seis? Sí. Quitar sensibilidad al electromagnetismo me da como, en veces se siente como, ok, la descripción. Soy sensible a todo electrónico y que emite frecuencias electromagnéticas, eléctricas y más. Entonces, empiezo, en veces es como sarcuido, dependiendo de qué es. Es como, las telas me dan como picazones. Las antenas, antes de verlos, yo ya estoy sintiéndolo. Y luego digo, ok, es esa cosa y me retiro. Pero a veces cuando voy manejando o cuando vamos manejando, entonces se siente todo tipo de dolores y picazones. Y es como si te estuvieran encajando, cochillando, pero todavía no estás sangrando. Es algo bien doloroso. Es como muerte sin morir. Eso te lo escribió tu mamá. No, yo, yo sé lo, yo, yo lo, es mi descripción. Porque es que tu mamá me dijo lo mismo. Sí, ella le empezó a dar mucho después que yo. Y yo fue el que lo descubrí porque empecé a sacar todos los electrónicos de la casa. Entonces, me di cuenta porque leí un libro y dijo, oh, que esa persona le empezó a tener los síntomas. Yo dije, oh, estos síntomas yo los tengo. Y dijo, es esto. Ok, lo empecé a desenchufar las telas y todo. Y dije, híjole, se me quitó la migraña. Se me quitó, se me estaba como inflamando mis tobillos. Y se me disminuyó. Y lavadoras todos, se enchufé. Y aunque sí puede ser químico, mi sospecha es que sí puede ser psicológico, de cierto modo. Listo, siguiente. Me dan infecciones de estómago muy seguido. Ok. ¿Eso es siete, ocho? Sí. Se me cae el pelo demasiado. ¿En serio? Por montones. Por montones. Me de baño. No, no, un momento que yo... Espere que usted piensa que es que yo no estoy poniendo cuidado lo que usted me dice. ¿En serio se le cae el pelo demasiado? Sí. ¿Y por qué no me dice lo contrario? ¿Por qué no me dice que le nace el pelo demasiado? Sí, eso es muy bueno también. Me gusta ese aspecto. Pero como que es un poco más de lo que una persona normal debería de caerse. Sí. ¿Y usted de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó? Si veo que usted tiene pelo hasta por todas partes, tiene pelo por encima y por debajo. Está rodada de pelo. Gracias. Y me dice que se le cae mucho el pelo. Claro, es que tiene mucho pelo. Y entonces, ¿de dónde está ese mucho pelo? Ah, es que me nace mucho pelo. Me nace pelo en los brazos, me nace pelo en la barbilla, me nace pelo en la cabeza. Bueno, en la cabeza. Entonces, ¿de dónde se cae el pelo? Del casco. Entonces, ¿de dónde sale el pelo del casco si no nace? Sí, sale, pero lentamente se está reemplazando menos y menos. Está como ralo. ¿Cuánto hace que está cayendo? Porque entonces veo que tenía muchísimo pelo porque si lleva más de un año cayéndose el pelo y usted me dice que no lo reemplaza a la velocidad que cae, ya era verdad que esto era calvo, pelón. Cuando, bueno, se me fueron como amontonando más y más cosas y empecé a observar que al bañarme se me estaba cayendo. Cuando había mucho pelo en la regadera, entonces, ya a cierto punto, recuerdo que estaba, me estaba dando muchas migrañas en la cabeza y me estaba como rasque, rasque y luego me estaba mirando y me dice, no sé, mi mamá me dice, y mi papá me decía, oye, ya no te está saliendo o no te da, Mike, no, no, no es cierto. Y luego evidentemente me vi y dije, oh, shit, estaba como ahí. Mi mamá dice, eso es lo que yo quiero darme cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Mi mamá dice. Sí, sí me lo dijo, pero sí tenía razón, que era mucho más de lo que era, pero tuvo que ver con las enfermedades. No, yo no lo veo como algo como si fuera de edad, no era algo como gradual y edad, como envejecer, como elegancia. Bueno, entonces sigamos con otro punto, porque la hipnosis no es para eso, para algo que no es así como muy visible. Sí. Que es más bien de apreciación subjetiva, lo que opina tu mamá. Quién sabe que si se salga algo por ahí, pero que quitarme la sensibilidad del sol, yo no salgo y por mucho, cuando me empecé a enfermar, empecé a me adelgazar mucho. Híjole, no puede ser. Y se me, sigo hablando. Y estoy escribiendo. Ok, se me, ¿cómo te le digo? Antes iba a la playa y todo bueno, no me afectaba el sol. Y ahora estoy en el sol y agarro color y no se me, ¿cómo se dice? No se me descarapala la piel y empiezo a... No, pero un momento que yo quiero entender. ¿Usted va al sol, a la playa es a quemarse? No, no, yo no voy a quemarse. A cambiar de color la piel. No, no, en lo absoluto no. ¿Usted se pone antisolar antes de ir a la playa? Ah, no, porque... Pero es que no te estoy viendo. ¿Qué es lo que estoy viendo? Ya hay una camisa. Es que no te veía. Entonces ahora sí explícame a qué vas a la playa para yo entender. Nomás para ver un poquito la vista y luego me voy. No me quedo por tanto tiempo. No me pongo a anticipar. ¿Y te vas sin camisa para la playa? Dependiendo, sí. Me trata de tapar, pero todavía no sé. Es algo exagerado. No estoy en el sol. Porque me dice que mucha sensibilidad al sol y se va para la playa sin camisa y sin antisolar. Cambia mucho el color de mi piel. Antes era muy, muy blanco yo. Era casi pálido. Y cuando me puse malo, era algo como del día a la mañana. Empecé a oscurecer como totalmente. Entonces era obvio para mí que era algo que tenía que ver con la salud o con algo que veía que estaba pasando. Bueno, pues no. Bueno, vamos al punto siguiente. Ok. Porque yo no estoy viendo que haya hipersensibilidad al sol. No, pues ha estado adentro por mucho tiempo. Sobre el color de la la aplicación. No, pues ha pasado. En un tipo de aplicación. En el cual siempre se llenar un error. La aplicación que lo que se llenara. ¿A qué número íbamos? Aquí estoy escuchando. ¿A qué número íbamos? Íbamos en el... Es que yo tengo una numeración distinta a la tuya. Yo voy poniendo mis propios números. Me supongo que usted está hablando de lo que a usted le afecta. Entonces, por eso me extraña que tenga que leer para poder saber qué es lo que a usted le afecta. No sé cómo estoy haciendo aquí. Estoy... Me siento distraído. Ok, temor. Ok, quitar el... No sé si no es. El pelo. Quitarme la sensibilidad del sol y de los focos. Quitarme la irritación. Cuando estaba en la luz, cuando estaba en la luz, se me pone como roja. Y luego se me empieza a sentir como ardor e irritación. Entonces, eso empecé a sentirlo después del cambio del color de la piel. Aunque tuviera que ser... Suena como que si tuviera que ser al revés, pero no me pasó así. Entonces, los focos y... Pero casi lo del sol y los electrónicos es casi lo mismo. Tiene como el mismo efecto. Rayos del sol y rayos de la luz. Ok. Desquitar todos los problemas psicológicos y miedos y temores. Yo vuelvo y pregunto otra vez. Eso lo escribió tu mamá. Esto fue... Esto fue una idea sugerida. Sí, es que me estoy dando cuenta que fue una idea sugerida. Sí. Ok. El 11. Si no le gusta esa... No, no. Es que no me guste. Lo que pasa es que yo estoy tratando de ayudar. Eso es lo que te afecta a ti, no lo que afecta a tu mamá. No, sí son cosas mías, pero sí está escrito en una manera que no suena personal. No suena personal. Estamos de acuerdo. Yo no puse cosas que no quería que ella influyera en mí o que imponiera en mí. Yo dije no. O sea, que ella sí estaba diciendo, ponga esto, ponga aquello, ponga aquello, ponga esto. Sí, hace un mes. Y le dije, a ver, vamos a escuchar. Ok. Sí, sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Ok, está bueno. No, no me gusta. Ok. No, no lo voy a poner. Ok. Así. El 11, subir mi autoestima. 12, me siento inferior en frente del sexo femenino. Quitar eso. ¿Me alcanza a escuchar? Sí, estoy escuchando, estoy escribiendo. Siguiente. 13, subir mi sistema inmune. ¿Quién dijo que lo tenía bajito? Bueno, con todo lo que me ha pasado, pues estaba, casi estaba como vegetal. No me podía parar por varios años, entonces. Y no será precisamente eso lo que pasa, que te falta ejercicio, te falta tomar vitamina D, que la da el sol. Sí, me estaba saliendo para afuera mucho, aunque se me inflamaba y me ardía la piel. Y me pasaba todo eso, hacía ejercicios diarios. Pero nomás así, movimientos, pero me caía y no podía mover mi cuerpo por el resto del día. Estoy comprendiendo lo que dice. Siguiente. 15, quitar el miedo de ser juzgado. Yo tengo extremo miedo de ser juzgado. 16, quitar el miedo de ser rechazado del sexo femenino. Eso también es extremo. 17, quitar el miedo en fallar y equivocarme en cosas que quiero lograr. 18, perdonarme a mí y a los demás. Yo duro mucho tiempo en perdonar a todas las personas. Y también yo soy muy duro con mí mismo. Listo. Qitar toda culpa. 20, quitar ira, rabia y enojo. Soy explosivo. En veces por cómo me siento y en veces es porque no logro, no puedo lograr lo que quiero. Por tantos miedos. 21, ¿así lo escribió? Sí. 21, siento terror. En cometer errores en mi día diaria. Quitarme eso. ¿Y qué errores va a cometer si no sale? Sí, suena, suena extraño, pero de todos modos de adentro me, me terroriza. Y... 22, soy muy negativo, sacar toda basura de mi cabeza. Quiero ser muy positivo. Eso lo escuché en uno de los videos, pero de todos modos, sentí que aplicaba a mí. 23, soy extremadamente nervioso. Quiero quitarme eso. Quiero quitarme eso. Listo. Tomar de ir... A temor de ir a sacar mi licencia de manejo. Y también me frustro cuando leo el libro para estudiar. Y aquí está la descripción. Y tengo... Eso ahora no es importante. Si usted puede hacer una lista súper grande, con cosas que son súper, las cosas que valen la pena, otras que no. Pero entonces, ¿qué hace con las que no valen la pena? Está botando tiempo. Está botando esfuerzo. Sí, es menor que los demás, yo siento, pero... Usted tiene otras cosas para solucionar primero, que ir a manejar algo. Cierto. Primero usted tiene que empezar por salir a la calle. De acuerdo. Nomás que mi mamá dice, saca la licencia porque... Mi mamá. ...por ti. Mi mamá. Sí, es cierto. Eso sí. Pero también me para. Usted está con demasiada mamitis. Sí, exacto. Aquí está el 20, el 30 y qué. Ahí está debajo también ese. Ahí lo tengo para que me lo quite. Este, ok. ¿Cómo íbamos? ¿En dónde íbamos? ¿Qué era el último? La licencia de conducción. No es que ni para qué sigue leyendo. Si usted se gasta todo el tiempo ahora haciendo esa lista, igual que hizo su mamá. No. Es que concentrarnos ahora a trabajar en lo que es más importante. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo importante? A mí, a mí lo primordial, lo que me impide son los de arriba, pero también los miedos también no logro. Quisiera como hacer negocios y hablar con mujeres y hacer amigas, pero también pues... Pero espere un momentico, usted revolvió negocios y mujeres y amigas. ¿Qué tipo de negocios? Yo no soy bueno, no tengo ninguna... Yo siento que no tengo nada que soy bueno, pero... Entonces, ¿qué negocio va a hacer? Empezar perdiendo, empezar fracasado de una vez. Primero tiene que adquirir conocimiento, experiencia en algún campo y luego ya ofrecer esa experiencia, ese campo para que a usted le pague. Eso se llama hacer negocio. Pero mientras tanto, no. Compré como cursos y sistemas y eso, pero no siento que es una infinidad y no logro. Hay obstáculos que como que me... No, hay un millón de razones que paro. Porque no tengo dinero, mi papá no me quiere apoyar en ese sentido. Dice, no, lógralo antes, otra cosa antes de eso. O... Estoy de acuerdo con su papá. Primero, primero. Y luego, tengo miedo en ser visto también. Entonces, o tengo... Entonces, no voy en social media. Tengo muchos temores. Miedo en ser visto. Sí, es verdad. Pero llamas la atención para que te vean. Si tienes miedo en ser visto, entonces, ¿para qué te haces diferente para llamar la atención? Porque no tengo ningún... Logro sentir que quería hacer un cambio. ¿Hablas de como apariencia de como barba y eso? Exacto, sí. Sí, es preciso. Le cambié porque... Porque se ha escuchado que es diferente. En veces atrae. Pero no siempre es... Lo que he observado es que no siempre es la razón. Nomás que con ciertas personas, sí. Lo contrario los atrae. Es como algo para las mujeres, ¿verdad? Lo hice como algo como estilo. Sí, es cierto. Sintiendo lo que hice. ¿Qué te ha querido que te haya querido? No tengo... Alguien que me ha querido no tengo que... Que yo fui cerca. No tengo nada en que hacer. Una abuela, un abuelo, un tío, una tía. Tuve una abuela que yo tuve tres años, pero yo le di una mordida y luego la insulté y me ponía a correr. Y cuando me trata y luego me daba... No sé si nuestra relación era amorosa. ¿Cómo se llama? Híjole. Se llama Híjole. Listo, yo pongo aquí. Híjole. No sé. No, no sé qué era. Se llama Aurora. Dora. Aurora. Aurora. Honestamente, yo siento que no la conocí muy bien, pero... ¿Quién es la mamá de quién? Esa es la mamá de mi papá. Listo. ¿Quién más se ha muerto? ¿Una amiga, un amigo? No. Nomás dos perritas, pero no voy a ir a ese punto. Listo. Entonces, vamos a comenzar, a ver qué pasa. No, no, terminamos con las demás, Edad. No quiso las demás. ¿Qué hacemos con eso? ¿Usted me lee 20 puntos en más? Te los leo rápido y a ver qué le gusta. No, no. ¿Usted es el que sabe qué es importante y qué no es importante? ¿O quiere descartar si es que quiero más? No, no. Yo voy a ayudarlo en los cuatro o cinco puntos que son importantes para usted. Ok. Porque usted sabe que todo punto requiere un tiempo. Y si usted tiene 30 puntos y le pone de a dos minutos a cada punto, ya tenemos una hora. Ok. Está bueno. Entonces, ¿cuántos minutos le vamos a dedicar a cada punto? Dos minutos. ¿Y en dos minutos qué logramos hacer? No, pues. Usted es el experto. Bueno, vamos a hacerle pues. Sí. Bueno, entonces voy a hacer un corte en la película. Ok. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Ah, una pregunta. ¿No ha pasado que quieran influir otras personas en mi vida? Si quisieran influir como dar sus, imponer algo en mí, es posible que preguntarme antes de que hagas esa decisión, por favor. Ay, yo sí entendí. ¿Qué otras personas te tratan de controlar? No, pues, no, nomás digo que si quisiera imponer algo en mí que yo no quiero, entonces, nomás, pues, preguntarme, no sé. Porque yo no lo conocí muy bien, nunca platicamos, nunca nada, nomás cuidó de mí cuando tenía como los cinco años, hasta los cinco. ¿Y ella murió? ¿Y ella murió? ¿Murió? Ya murió hace años. ¿Murió? Una señora que me cuidaba. Sí. Y que no tuvimos muy buena relación más que las nalgadas y las correteadas. ¿Cómo llama ella? Aurora. No, es la misma, la que digo. No, no tengo nada en más, por eso. Ah, es como me hablaste. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Sí. Sí agarro el nombre, ¿verdad? Ahora, ahora. Sí. Cierra los ojos que vamos a iniciar. Con ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Pensamientos. Recuerdos. Y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco. Piensa en ese momento de tu vida. Niño o grande. Triste o con miedo. Y al llegar a cinco. Quiero que me digas eso que imaginas o emocionas. Uno. Siéntelo. Uno. Dos. Cierra de Dios de noche. Tres. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Cinco. Si estaba solo o con alguien. No. No. Un saludo. Y al llegar a los niños. No. Vamos. Si. Para. Quiero. Tres. Niño o grande Tu mamá O miedo Si era de día o de noche Niño o grande Te está costando qué? Pensar No, estoy pensando demasiado por la lista Vamos a repetir el ejercicio Voy a contar de unas 5 y me dice lo que llegue a tu mente Lo que estés pensando Uno Algo que afecta a Christopher Tú lo conoces desde niño Y tú sabes que lo pone triste O que le da miedo O que lo hace enojar Dos Tú lo conoces Tres Cuatro Cinco Es que no vas a ver Con los ojos cerrados ¿Cómo va a ser para ver? Estaba nomás viendo lo de dentro de mis ojos Nomás como Nomás como con luz No, no, no Este no va a ver Este es un ejercicio que es de emociones Pensamientos, recuerdos Sí, sí, sí leí al de este Pero Sentir mi adrenalina Sentir cómo ¿Cómo así? ¿Para qué va a sentir adrenalina? Es que se va a tirar ahora Por un bumpir Desde un puente Con un lazo de esos elásticos O es que va a correr Una bicicleta a toda velocidad Para que emite adrenalina Dígame unas cosas Irrelevantes A ver cómo lo ha hecho A los otros No, no Yo no le creo que lo va a decir Si este es un ejercicio Que es de sus pensamientos No de los míos No, no de los suyos Me refiero Algo que haya hecho sentir mal A Christopher Y usted lo conoce desde niño O un momento triste O un momento de miedo O de enojo No sé por qué me siento en paz ahorita Es que es lo mismo que yo he pensado Que usted en realidad Es que tiene pocas cosas Una lista muy larga Pero pocas cosas Esas cosas me han estado atormentando Por tanto tiempo La lista Parece que las cosas no La lista no La lista apenas tengo Desde ayer que la empecé Pero las cosas Las tenía en mi mente Desde mucho, mucho tiempo ¿Hay momentos tristes En Christopher? Sí Pero como que No quiero pensar en ellos Ah no, si no quiere pensar en ellos No, entonces no lo haga Si no quiere pensar Hay momentos Bueno, evito Ok ¿Hay momentos de enojo De rabia, coraje? Si no quiere pensar en ellos Pero 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 evito pensar en ellos Ah no, listo Si usted quiere Sigue evitando Sigue evitando Entonces vamos a algo Que si quieras pensar Y cambiar A partir de hoy Sí Sí Quiero cambiar mi vida Quiero cambiar todas las cosas Imposible cambiar su vida Todas las cosas Lleva 31 años ¿Cómo los vamos a cambiar en una hora? Fácil Para ustedes fácil Si se puede No, muriéndose Y volviendo a nacer Para cambiar toda una vida 31 años Más fácil Que cambie miedos O tristezas O enojos Pero todo de sopetón A ver ¿Cómo quiere al nuevo Christopher? A ver si se puede cambiar Yo lo quiero Este Sin miedos Más valiente Más Este Más Con más confianza Que no Que no esté Cohibido Por el Por el mundo Y las personas En él Y No quiero Siguir con las mismas Los mismos obstáculos Que me han estado Que me han estado tormentando Por tanto tiempo Lo más fácil Que se me ocurre Es que enterremos hoy Simbólicamente Claro Al Christopher Que hoy terminó Sus 31 años Porque veo que tiene Tantas cosas para cambiar Que sale más fácil Más económico Si enterramos de una vez A ese Christopher Le hacemos un velorio Más o menos Sencillito Decimos alguna oración Por el difunto Que eso se acostumbra Algunas palabras Aunque sean mentirita Que también se acostumbra Por cumplimiento En los velorios Y las puede decir usted Que convivió con él 31 años Y así Ya no tenemos que cargar Con ese muerto Con ese difunto Que tiene tantos problemas Le hacemos un entierrito Si, sencillito Y luego Comenzamos hoy Los últimos 59 años Que yo pienso Que 59 Es tiempo más que suficiente Para vivir una vida Y eso es 31 Entierro parcial Entonces hay dos opciones Es una Hacer un entierro total Dentro de 59 años Y enterramos todo A ese viejo de 90 años Es una opción O la otra opción Entierro parcial Hoy Le hacemos el velorio Al difunto Y hoy mismo Renace hombre nuevo Y ahí sí Ya puede poner Todo lo que quiera Porque arranca de cero Que no va a ir 90 años Y no 59 Pero es más que suficiente Entonces tú decides ¿Qué hacemos? Si nos vamos Con el viejo Hasta los 90 Que arrastre Todo eso Que tiene ahí Ver que se puede cambiar O borrón y cuenta nueva Yo pienso que es lo más fácil De hacer en este momento Para tantas cosas Que tiene ese man Le hacemos un entierro De nada Entonces vamos a imaginar El velorio Con todos los detalles Tú escoges la sala de velación Donde más te guste Invitamos A los Más cercanos Familiares Y amigos Tú dices unas palabras Ahí bonitas Por el difunto Tú que lo conoces Se acostumbra también No sé si el difunto Sea creyente Alguna oración Del alma O de esas que Venden por ahí En novenas O en libritos Recitadas de memoria Entonces vámonos Para esa revelación Ya con el cadáver Es lo mejor Así no hay que cargar nada Para ese hombre Que hoy renace de nuevo Ahí está ya Ya están poniendo Las velas Esas que ponen A los lados Del cofre Del ataúd Ahora sí De ahí Para que los demás Escuchen Tú que lo conociste Algunas cositas sencillas Aunque sean mentiras Eso ya no lo van a poder Probar tampoco Y eso se acostumbra Por cumplimiento Entonces Mientras tú Dices unas palabras Bonitas Yo tomo Del café Que están dando Ahí en el velorio ¿En venta hay cualquier cosa? En venta hay cualquier cosa O que era buen hijo O que vivió muy bueno En fin Lo que usted quiera decir Pero no hay que callar Porque ahí sí queda muy triste Ese velorio Era buen hijo Era una persona Era buen amigo Bueno Se acostumbra a decir algo En oración Inventa hay cualquier cosa Que Dios lo recibe En su seno O que lo acompañe En los ángeles Eso que vaya a la luz perpetua Alguna oracióncita Eso es muy bueno Que te vayas en paz Vete en paz Amén Bueno Esperemos a que vengan Unos manes Por el cofre Por el cajón Para llevarlo Enterrar allá A la manga Donde ya esté el hueco Ya están entrando Ya lo están cargando El cajón ese Entonces vámonos detrás Acompañémoslo Hasta el último hueco En el camino Si quieres Recogí una floricita Una flor Para que ese entierro No quede muy pobre Muy triste Y se la tira Sale al cajón Cuando empiecen A echar tierra Una flor Con buenos deseos Por esa alma Que ya hoy terminó Listo Ya están empezando A echarle tierra encima Tírale la flor De una vez Para que esa alma Siga su curso Y esperemos A que lo tapen Por completo Para irnos Listo Entonces ahora sí Vámonos Porque voy a empezar Vida nueva Hoy Vas a armar Al nuevo hombre Al nuevo Christopher A tu gusto Como quien está armando Un lego Colócale todo lo que quieras Para esos 59 años Que va a vivir Y me dices Que le estás colocando No quiero destino Solamente Colócale todo lo que quieras Al fin y al cabo Lo estás armando Ya nuevo Debo ser libre Quiero Quiero ser espontáneo Divertido Sin miedos No existen los miedos Ya ¿A qué te refieres Con libre? Que no dependa De nadie Sí Imposible 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 Porque si él Se libera De su papá Y su mamá Tiene que depender Del gobernador Del estado Si se libera Del gobernador Del estado Tiene que depender Del comandante Del ejército Si se libera Del comandante Del ejército Tiene que depender Del presidente Pero él Tiene que cumplir Unas normas Unas leyes Unos deberes Él no puede hacer Lo que le le gane En la sociedad Sí De acuerdo Entonces cambia Eso de ser libre Para que coincida Con la realidad Él vive en un país Que tiene leyes Y deberes Impuestos Normas Policía Quiero vivir Al máximo De mi propio potencial Quiero 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 poder expresarme Quiero poder Explorar Que más puedo Al expresarte También tienes que controlar Al expresarte Porque usted no puede decir Lo que quiera En la sociedad En la que está Porque Sus derechos Llegan Hasta donde comienzan Los derechos De los otros Y hola Ya me está Me está enseñando La imagen Del difunto Es que usted está Empezando Desde cero Y tiene que empezar Con los pies puestos En la realidad Usted tiene que pensar Que usted tiene que trabajar Usted tiene que pensar Que tiene que comer Que tiene que pagar servicios Pagar impuestos De acuerdo Vaya poniendo cosas Pero que sean Reales Quiero 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 vivir Mi vida Con ¿Cómo quieres vivir Tu vida? Espontáneo ¿Qué es espontáneo? Que haces popó En cualquier parte De la calle Por donde haya En ese momento Te herinas En un árbol Como si herinas Los perros ¿Qué quiere decir Espontáneo? Quiero salir Y divertirme Creo que mi vida Va a ser más divertida Y con qué Vas a pagar La diversión Porque usted sabe Que los casinos Cuestan Los bares Cuestan Las discotecas Cuestan Disneylandia Cuesta ¿Con qué ¿Qué piensas Pagar la diversión? Está El Dilema Bueno Pues Quisiera Quisiera Explorar Y crear Negocios Y no temer En los obstáculos De ellos Explorar negocios Usted sabe Que todo negocio Requiere dinero Porque un negocio Sin dinero No sería negocio Usted dice Que para empezar Negocio Se ocupa Dinero Entonces Primero tienes Que trabajar Para conseguir El dinero O ganarte La lotería Ve a ver Que quiere La lotería No funciona Porque si Quiere ganar La lotería Usted sabe Que tiene que Pagar el billete El bill Comprar el tiquete De la lotería Porque sin eso No se la gana De acuerdo Bueno Empezar a trabajar Entonces Tiene que empezar Por trabajar Pero para trabajar Necesito un conocimiento O sea Que tiene que empezar Por estudiar Estudiar ¿Estudiar qué? Primero tienes que estudiar Luego trabajar Y luego ya te dedicas A viajar O a hacer negocios Pero apenas Tenga el dinero Cristo ¿Qué más le estás poniendo Al nuevo hombre? Al nuevo Christopher Tener mejor éxito Con el sexo femenino Éxito Con el sexo femenino Más o menos ¿Con cuántas mujeres Quieres tener éxito? ¿Con cinco? ¿Con diez? No me pongas límite Entonces sin límite O sea Con todas las mujeres Que se atraviesen En tu cabina ¿Cuántos hijos Piensas dejar por ahí Tirados en la calle? Porque al tener éxito Con muchas mujeres Vas a embarazar Vas a embarazar A muchas mujeres ¿Qué vas a hacer Con tus hijos? ¿Vas a ver por ellos? ¿Le vas a pagar el estudio? ¿La alimentación? ¿El médico? Con Con este Bueno Con negocios Se podría Con negocios Pero resulta Que todavía no tienen Los negocios Porque primero Tiene que estudiar Después tiene que trabajar Entonces el éxito Con las mujeres ¿Va antes o después De los negocios? Quisiera que fuera antes Pero Se llena Se llena De muchachitos Entonces ¿A qué hora va de negocios? Si tiene que pagar El estudio A todos los muchachitos Y de mamás Distintas No va a haber muchachitos Ahorita Tener cuidado Entonces va a tener Relaciones con Condón Con ellas ¿Sí? Sí ¿Y qué gana Con meter ese pipí En ese huequito Con un condón? Bueno Comparto compañía Disfruto de De ellas Y salvo Y Disfruta de ellas Usted no sabe Que ellas son celosas Y cuando ellas Se den cuenta Que usted tiene Por ahí otras 10 mujeres Le van a armar Un problema ¿Usted se olvidó de eso? ¿Qué tal si ellas Estaban haciendo lo mismo? ¿Ah? ¿Qué tal si ellas Estaban haciendo lo mismo? Ah, entonces Listo Con prostitutas O sea Acabas de tener relación Con 10, 15 prostitutas Eso te cuesta dinero Ellas no te hacen Eso gratis No Aquí en California Es gratis Hay libertad O sea Es gratis No cobran No son prostitutas Ah, ¿cómo así? Tienen relaciones Con otros hombres Y no son prostitutas Son liberales Ah, son liberales Ah, bueno En mi época La llamaban distinto Pero que hacen lo mismo Sí Yo no Yo no los juzgo Ellas son libres Son personas Piensas que serías feliz Acostándote Con muchas mujeres liberales Teniendo Relaciones Sin compartir Sí Yo lo Yo he tenido Relaciones Con personas Que Que no hubo Contrato Y tuve muy buenas Relaciones Discuté Muchos de ellas Más que Estar en una Relación comprometida Ya, o sea Creo que era una persona De mucha energía Pues fuiste De mucha energía Porque ese hombre Ya lo enterramos O sea que ahora Le vas a poner La misma energía Que tenía El viejo man Que enterramos Porque tío No que tenía Muy buena energía Para estar Teniendo relaciones Sexuales Por ahí Con varias mujeres Liberales Entonces Fueron Muy Muy buenas Conmigo Estaban muy buenas Listo No, no Que fueron muy buenas Y estaban muy buenas También Porque si no estaban buenas Usted no estaba con ellas O sí Compartimos muchos Muchos momentos Preciados Y Y usted era el que me estaba diciendo Que se sentía inferior Que el sexo femenino Y aquí me está reconociendo Que usted Le iba muy bien Con ellas Hablo de mis De los principios De los veintes Recuerda que fue Incrementando Como Ondómeno Entonces Ya Muchos años Que Que no No ha pasado así O sea que Te fuiste quedando Sin fuerza En el pajarito No Eso siempre me quedó Ah bueno O sea que siempre Tenía fuerza En el pajarito Sí Lo que fue Es que no pude No pude No tenía Como las paminas Para Para Recogerme Por Largos Periodos Se me acababa Y no podía Recuperarme Listo No Yo ya tengo Muy claro Lo tuyo Ya lo tengo Muy claro Yo voy a pedirle A la abuela Aurora Su opinión Al final Cabello es tu abuela Y te conoce Abuela Te saludo Y te hago Una pregunta Que acostumbro siempre Tu nieto Christopher Es inteligente O tonto Es tonto Es tonto Y abuela ¿A quién salió Tonto tu nieto? Su padre Salió Salió Tonto A su padre O sea Esa es la idea Que tú tenías De tu hijo Que era un tonto Sí Sí Oye abuela ¿Por qué dices Que tu hijo Era un tonto? Contame Porque nomás Andaba con una Y otra Y otra Ah Porque andaba Con una Y otra Y otra Mujer Y entonces Tu nieto Salió igual Tonto también Pues abuela Para eso Te estaba necesitando Para que Le des unos consejos A tu nieto Porque si tu nieto Sigue actuando Como venía actuando El resultado Será igual Y usted La abuela Usted tiene autoridad A usted Le tiene que obedecer Porque usted Está dos ramas Por encima En el árbol familiar El árbol genealógico Así pues abuela Que ponga Menor de ese nieto Que está un poquito Como descarriado Quiere vivir A lo vida buena Sin compromisos Sin obligaciones Entonces abuela Mientras tomo café Llama la atención A tu nieto Y organízalo Y abuela Para que quede grabado Todo lo que le estás diciendo Díselo en voz alta Que yo también escuche Me dice que ¿Por qué no Tener consideración De él? Que fui Demasiada Estricta Manipulativa No está de acuerdo Conmigo No estoy de acuerdo Contigo Yo fui muy estricta Pues abuela Necesitamos poner En casillas En orden A tu nieto Ahora que todavía Está joven Y puede cambiar Porque ya después No Ya después de muerto ¿Para qué? Para los gusanos No quiera No quiera Dale la orden Abuela Usted manda Usted tiene autoridad No, no, no Deja No se hace caso Abuela Desquítate Del mordisco Que te pegó Y ponlo en orden Abuela Lo perdonaste Por ese mordisco Que te pegó Si Si lo perdonaste Abuela ¿A quién le hace caso Tu nieto? ¿Al abuelo? No Tampoco le hace caso Al abuelo Él Él Nunca Lo conoció Él murió Cuando La chica Su papá No importa Abuela Pero Al fin y al cabo Es el abuelo Y esos genes Están en el cuerpo De Christopher Si el abuelo Nos ayuda Algo hacemos De pronto El abuelo Lo logre convencerte Que cambie ¿Llamas al abuelo? Aquí estamos Abuelo Te necesitamos Tenemos un nieto Que quiere vivir A la vida buena A lo mujeriego Sin compromisos Necesitamos Tus consejos Y tu autoridad No Tampoco Tampoco te hace caso No Yo no No Yo no quiero Él no quiere No Yo no quiero Ah Bueno Abuelo Abuelo ¿Quién Nos puede ayudar? La abuela Abuela Por elección popular El abuelo dice Que tú eres la única Que nos puede ayudar Sí, pero Puedo que esté Que esté yo equivocada Abuela Yo pienso que no estás equivocada O será que yo también estoy viejo Pero yo pienso como piensas tú Que tu hijo no puede seguir esa misma Tu nieto No puede seguir esa misma vida que trae Él ya tiene 31 años Y tiene que entrar A participar en la sociedad Tiene que competir en la sociedad Él no puede seguir igual Abuela Yo pienso lo mismo que tú Los tiempos pueden cambiar Los tiempos cambian No es malo Que disfrute su vida Cristófer Déjate aconsejar De la abuela Que ya sabe Lo que está diciendo Se siente triste Ella Yo le di a la regañada A ella Porque fue manipulativa Dice que se siente triste Que está de acuerdo Que sí Que tiene razón Que sí Esas son Ideas Antiguas Que tienen que ver con las épocas Y no con Con la persona Está triste Está triste De ver Cómo la juventud Va Cómo va Ahí está Triste Abuela Pues esperemos Entonces Que tu nieto En algún momento Tome conciencia En algún momento Se dé cuenta Él mismo De que tiene que cambiar De que no puede aprovecharse De esas supuestas enfermedades Para obtener una ganancia secundaria De que él no puede controlar O manipular a sus padres De que su padre En cualquier momento Le falta Pero Entonces Tu nieto Te va a tener Él lo apoya Él lo apoya muchísimo Sí abuela Pero tu hijo En cualquier momento Muere también Entonces Tu nieto Va a quedar en el aire Es como un chango Que está subido en un árbol Juega en las ramas del árbol Y él piensa que ese árbol Nunca se va a acabar Y si tumba en el árbol ¿Qué? Se quede el chango sin árbol No es exactamente así Hay mucho Entre los dos Ya los he visto Se recuperan Abuela Te voy a pedir en toda la opinión Desde tu punto de vista Allí desde la luz En la que estás Tú que conoces a tu nieto Que en cierta forma Lo viste nacer ¿Crees que en este momento Se puede hacer algo Por tu nieto? ¿O hay que dejarlo Hasta que él mismo Se estrelle Como dicen En otros lugares? Que él mismo Aprenda de los golpes No Yo quiero ayudarlo Eso es lo que queremos Todos, abuela Pero Necesitamos que él También se deje ayudar Que él esté dispuesto A cambiar Abuela Tú le puedes hacer Una introspección A tu nieto Porque tú eres espíritu Entra Al cuerpo etérico Al cuerpo espiritual De tu nieto Entra a su mente Y observa Si él realmente Quiere cambiar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Abuela Dale una orden A ver si es cierto Que es sincero En esa voluntad De cambio ¿Qué orden Le vas a dar? Cambia Y con respecto a ese montón De mujeres Que se dedique Solo a una A la que ha de ser La futura mamá De sus hijos No 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 a él Él aprecia ¿Me repites, abuela? Él aprecia A cada una Él no 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 es así Y es que tu nieto Es muy atractivo Para las mujeres ¿A quién salió? Su padre ¿Salió a su padre? Pues mira a su padre Como era de mujeriego Y tu nuera No es que haya pasado Muy feliz Con tu hijo Es bueno Bueno también Pero Pero hecha También Maldades Y este No No es igual Entonces ¿Cuándo va a pensar Tu nieto En formar un hogar? En conseguir La mamá De sus hijos No tiene ese sueño Él no tiene ese sueño O sea que Él se va a quedar solterón Tan mujeriego Y al final Va a terminar Solo Solterón No solo En compañía Ah pero ¿Qué compañía? Si las mujeres Que va a conseguir Son liberales Y son liberales Quieren cambiar De uno y otro Muy buena Muy buena Compañía No Bueno abuela Entonces Ayúdale a tu nieto Con lo que Él esté dispuesto A cambiar hoy Porque si sigue Haciendo lo mismo Seguirá lo mismo Entonces Ayúdale con lo que Él esté dispuesto A cambiar ¿Con qué le vas a ayudar Abuela? Todo Todo Entonces Espero aquí Mientras tú le ayudas Claro Bueno aquí espero Entonces Tomando café Cuando hayas terminado De ayudarle Me dices Es tu nieto Y lo conoces Más que yo Sí Sí No Ahora Pero No No Vamos Paz Gracias. Gracias. ¿Cómo vas, abuela? Lo estoy limpiando. Muy bien. Buena noticia. Límpialo bien. Me convenció. ¿Qué dijiste, abuela? Me convenció. Ah, bueno. Cuando hayas terminado, abuela, me dices. Aplausos. 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 Gracias. Y aprovecha, abuela, si le puedes corregir lo de la sensibilidad al sol, a los focos, a las ondas electromagnéticas, a ser juzgado, se lo corriges. Mira a ver si puedes alcer algo por las uñas, también se lo corriges si puedes. El azúcar, si le puedes mejorar algo, se lo mejoras. Que tu nieto empece hoy vida nueva. Si era negativo, que a partir de hoy sea el más positivo de todos los optimistas. Que perdone lo que haya que perdonar. Que retire las culpas. Y prometa no volverlo a hacer. Toma, lo escuché. Abuela, todo lo que le puedas mejorar a tu nieto, mejoraselo. Que sea positivo, optimista, alegre. ¿Cómo vas, abuela? Buen progreso. Muy bien, buen progreso. Cuando hayas terminado, me dices. Gracias. ¿Listo, abuela? La está agregando a la lista. Unos dos más. Bien. Que tu nieto quede hoy lo mejor de lo mejor. Gracias. ¿Cómo vas, abuela? ¿Ya quedó listo tu nieto? No. ¿Aplícale el vaso? Claro. Aplícale el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es maravilloso. Embalsa. Hay algo. Hay algo ahí. Retíraselo. Y que quede más embalsamado que nieto egipcio. Está embalsado esto. ¿Qué dijiste, abuela? Está embalsado esto. Ah, listo. Para la basura con todo lo que sea basura. No, lo que encontré. Todo bien, no. Espérame. Ya estuvo. Ya estuvo. Bueno, abuela, entonces aquí tenemos dos opciones. Una, despierto yo común y corriente a tu nieto. O dos, lo despiertas tú bien súper especial. Bien positivo, bien contento, bien alegre, bien optimista. Lleno de energía, de vitalidad. ¿Qué decides, abuela? ¿Lo despiertas tú? ¿Sí o yes? Despiertalo tú. ¿Me repites? Despiertalo tú. Cristo, ¿para qué dijo la abuela? Que no la entendí bien. Dice que... ¿Cómo me despiertas? Ah, que te despierte yo o bueno. Entonces despírate la abuela y yo te despierto. Algo está haciendo. Ah, ya lo está haciendo la abuela, listo. No, dice que está haciendo algo, pero no. Bueno, esperemos a que la abuela termine. Gracias. Gracias. ¿Listo? Todavía no. Lo importante es que quede bien. Mientras tanto, tomo otro sorbito de café. Parece que me está poniendo protección. Te está poniendo una protección, listo. Un escudo protector. No sé. Cuando la abuela diga que ya te puso la protección, es suficiente. Sé que está poniendo que... No sé qué tanto hace. Ella sabe lo que hace, déjala trabajar. Está poniendo una protección. No sé. No sé. No sé. Extraño Extraño Se me hace que el día se fue Ahora es por eso que te digo que tú no despertaras Ah, listo, ya Bueno, entonces voy a proceder a despertarte yo Porque ya la abuela terminó Ubícate en ese paisaje que te gusta En la joya Y yo voy a contar mientras tanto Uno a cinco Con cada número vas tomando el control consciente De tu mente, tu cuerpo Abre tus ojos Muy feliz Lleno de happiness por todo el body Al llegar a cinco Uno Te sientes light Ligero, liviano Dos Sientes happiness por todo el body Contento por todo el cuerpo Tres El más optimista de todos los positivos Cuatro ¿Preparado? Cinco Despierta ¿Cómo te sientes? Bueno Esto Diferente Me siento diferente O sea que hoy empieza la vida nueva Diferente Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva diferente ¿Permites compartir la experiencia con otros que empiezan vida nueva? ¿Me va a poner circulitos? Le pongo bolitas Le pongo cuadritos Lo》 Cuatro Los Se Jaci Me ¿Qué? Los 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 Ses ¡Gracias!